Una turista extranjera estuvo a punto de ser linchada por otros turistas y visitantes de la zona arqueológica de Chichen Itza en Yucatán, luego de subirse al castillo principal sin permiso de las autoridades. En un video que se difundió en redes sociales se observa cómo una mujer de sombrero que vestía una blusa azul con pantalón rojo es jalada del cabello mientras le echaban agua y la corrían del sitio, en medio de insultos y amenazas. Por querer ganar un minuto de gloria y tratar de llegar a lo alto de la pirámide principal, la mujer se llevó un mar de jalones de pelo y baños de agua, mientras otras dos mujeres la llevaban afuera de la zona arqueológica luego de bajarla del castillo principal de Chichen Itza. Desde hace años, tanto el INA como el patronato cultural que administra el parador turístico del lugar tienen prohibido subir a lo alto de la pirámide, donde año con año se observa el equinoccio de primavera, esto en protección y cuidado del mismo legendario edificio. Pese al alboroto de los turistas que corrieron a la atrevida visitante, no hubo otros conflictos ni intervinieron elementos militares o policíacos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!